¿Qué va a salir con él? Oye, después del atascón que te acabas de meter, por favor. ¿Pero por qué quieres un buen chico? Bueno, ¿quién sabe en qué sentido lo habrá dicho? ¿En bueno de sentimientos o en bueno...? Bueno, yo no quisiera interpretarlo. Vamos a ver la primera cita, que fue la de Jenny y Martín. Yo diría que fue una cita así como a manitas sudadas. Estuvo bien, se dieron un besito, estuvo linda, ¿no? Una cita de molerse los labios. Y la segunda cita, que fue la de José y Claudia, por el museo de cera, se la pasaron bien, pero no hubo nada. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Una tercera cita me dejó enfermo, artrítico. Siguiente que la por ella, quiere estar con ella, y bueno... ¡Ay, no sé si era mi enfermedad! Por favor, cuéntenos, llamenos al teléfono, que aparecen en pantalla, y sean entonces nuestro protagonista. En Buscando Amor. ¡Nos vemos! ¡Nos queremos mucho! ¡Adiós! ¡Besos! Y por favor, cuídense, que si no se cuidan ustedes, no hay quien los cuide. ¡Besos! Y por favor, cuídense, que si no se cuidan ustedes, no hay quien los cuide. ¡Besos! 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 ¡Besos!